El director general de aduanas afirmó que el pacto fiscal se centrará en las principales exenciones fiscales y que es interés de las autoridades captar más recursos reduciendo la evasión. Fernando Fernández indicó que de este acuerdo debe, o tiene que surgir, la captación de más recursos para hacer frente a temas como la inseguridad ciudadana. Un Estado necesita tener los recursos indispensables para servir a su nación. Para dar los servicios que la nación demanda. En este caso en particular, este gobierno tiene retos importantísimos por delante. La seguridad nacional es uno de ellos, la seguridad ciudadana es otro. Y en eso se gastan recursos. Sobre la evasión de impuestos, dijo que está trabajando para reducirlo, logrando captar más recursos.